Hola chicos y chicas de YouTube y aquí estamos en un nuevo vídeo de informativos del día. Y bueno, ya que me conocéis, soy Antonio Jogger Spain y bueno, pues aquí estoy de vuelta al canal, dando duro, dando show. Ya sabéis que el canal va a empezar a sufrir varios cambios positivos para vosotros. Y bueno, una de ellas soy yo, voy a dar las noticias de todos los días que van a haber juegos muy importantes, noticias de Play 4, noticias de Playstation, de Xbox, de Nintendo y de PC si es posible, ¿vale? Y de Mac si alguno os interesa. Lo ponéis en los comentarios y no hay problema, ¿vale? Vamos con la primera noticia importante del día de hoy, ¿vale? Los de Vistral Games, ¿vale? Que son de Battlefield Handline, nos han dicho que darán detalles de la beta de Battlefield Handline en las próximas semanas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cada día, ¿vale? Hasta el día de hoy, hasta el lanzamiento, darán noticias cada miércoles, me parece, si no me equivoco, ¿vale? Y ya os digo, va a ser bastante interesante y creo que van a poner una beta abierta para todos los jugadores de las plataformas existentes. PlayStation, Xbox y PC, me parece, ¿vale? Muy importante, darán noticias sobre cómo se ha creado un nuevo juego, cómo se ha desarrollado el juego y más cosillas que os interesan bastante, ¿vale? Vamos con la siguiente noticia que es aún más importante, ¿vale? Que esto ya dará un gran paso a las consolas, que me refiero que las cámaras de las consolas ya servirán para algo, no solamente para hacer streaming en Twitch o Ustream, ¿vale? Es muy importante, a lo mejor no lo conocéis, pero es la aplicación de videoconferencia OVO, O-O-V-D, O-O, OVO, que, ¿alguno lo conoceréis? Que ahora mismo solamente se encuentra en sistemas operativos como Android, Windows, iOS, incluso Facebook, que, bueno, permitirá, ¿vale? Dar videoconferencias hasta con 12 personas, que sea gratuito, podréis enviar mensajes, ¿vale? Y videollamadas, lo podréis hacer tranquilamente, incluso podéis mandar video mensajes con la cámara que tendréis de vuestra consola, ¿vale? Esto aún no tiene fecha, pero llegará a lo largo del 2015, a lo largo, pues, en junio, pues, en mañana, puede ser en diciembre, pero ya andarán más sobre esto, que esto se dijo en la CES, ¿vale? Que fue en 2015 en el stand de PlayStation 4, ¿vale? Y los amantes de Mafia, pues, ya tienen una buena noticia, ¿vale? Porque el doblador de Mafia 2 ha confirmado en su Twitter que están desarrollando Mafia 3, entonces, no sé si es real o no, pero, bueno, si es un doblador o todo, o sea, esto está más que confirmado. No quiero confirmar nada de momento, pero, bueno, yo siempre acierto con las noticias lo que es. No queda publicidad gratuita, pero yo he hecho muchos vídeos anteriores de noticias y sí he acertado bastante, ¿vale? Vamos con la siguiente, los jugadores del Destiny, ¿vale? Tendrán un arma legendaria desbloqueada, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer, yo ya lo he hecho, ¿vale? Es entrar en Destiny, entrar en la tierra donde está el club este donde se inventan los jugadores, ¿vale? Vais a donde el mensaje, la mensajería, y os dan el regalo de arma legendaria. Pueden daros cualquier cosa, ¿vale? A mí me han dado un fusil de asalto legendaria, que por eso tendréis que tener el nivel 20 para poder tener una arma legendaria, ¿vale? Son noticias muy importantes, bastante buenas, y, bueno, ya os digo, chavales, espero que os haya gustado de verdad, que yo lo hago con muchísimas ganas. No os olvidéis de compartir el vídeo, dais like favoritos, suscribiros al canal y dejar vuestra opinión, ¿vale? Cualquier duda, ya sabéis, preguntáis si os contestamos un like o yo, ¿vale? Muchísimas gracias. Se despide Antoñito y nos vemos hasta la próxima. Ser felices, cuidaros, like favoritos y suscribiros si me lo estáis.